Adiós a los vehículos diésel, gasolina e híbridos en 2035, medida que ha aprobado el Parlamento Europeo para combatir el cambio climático. El objetivo, terminar con todos los coches que no tengan motor completamente eléctrico o de hidrógeno. Y por el camino, se llevarán también a más de 14,6 millones de puestos de trabajo en Europa, más de 40.000 españoles. Si esta medida sale adelante, a día de hoy, solamente el 5% de todos los vehículos que se producen en España se podrían vender a partir del 2035, es decir, 95% de toda la industria se perdería. Desde la Eurocámara ofrecen incentivos a los fabricantes que produzcan vehículos de emisión cero. Sin embargo, España no cuenta con infraestructuras que faciliten esa transición al eléctrico. España se sitúa en la cola de Europa, es decir, en el puesto número 2 por detrás de muchos países como son Alemania, Portugal, Italia, Francia, etcétera, que nos ganan de goleada para que nosotros podamos tener un parque eléctrico. Y aseguran que... Nos están haciendo por parte de los gobiernos y de las administraciones públicas eso que necesitamos para que se puedan cumplir con nuestros objetivos. Además, son muchas las incógnitas sobre la mesa. ¿Existen suficientes recursos minerales para la construcción de baterías? ¿Son seguras? ¿Qué fuentes de energía alimentarán a los vehículos? Raúl Morales, director de comunicaciones de Faconauto, asegura que estas medidas lo único que generan son dudas en los consumidores. Y que aquellos que... ...de muchos particulares que tenían pensado cambiar de coche y que no la están haciendo. Pero una base amplia de la población no puede acceder a esa nueva tecnología por un problema de renta. Y es que parece que esta medida traería consecuencias no solo para los bolsillos de los ciudadanos, también para la infraestructura de las ciudades. Por eso los españoles lo tienen claro. Y no prohibir, nunca prohibir. A lo mejor de aquí a 2035 me puedo permitir un coche, pero hay gente que no se lo puede permitir. Es que 2035, a ver, nos parece una fecha bastante lejana en cierta forma. Estamos hablando de 12 años, pero hay que darse cuenta de una cosa. Es que, como bien explicaba ese experto que ha estado esta mañana en Siete al Día, aquellos que se compren un coche ahora mismo saben que sí o sí no van a poder utilizarlo en gran medida a partir de esa fecha. Y lo que supone... ¿Cómo es posible que un país como España vote a favor en el Parlamento Europeo de una medida que supone enterrar gran parte de su industria? Porque mucho de lo que exporta España es dentro del sector automovilístico, dentro del mercado del diésel, por ejemplo. Sí, yo creo que cuando las transiciones como estas son impuestas, algo nos debe hacer sospechar inmediatamente. Luego podemos entrar. Es decir, cualquier transición tecnológica que hayamos vivido antes o que se haya vivido antes no ha necesitado de una imposición para imponerse, valga la redundancia. La gente abandonó los carros de tracción animal por el automóvil, se abandonó el fuego para iluminar por la luz eléctrica. Entonces, cuando vemos una imposición que es necesaria, una imposición para que se haga efectiva esta transformación, inmediatamente deberíamos sospechar. Precisamente de este tema hablaremos con Lars Hoffman, le vemos en la parte derecha de la pantalla, experto en movilidad eléctrica. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues le pedimos que aguante unos segundos porque enseguida estaremos con usted. Julio. Sí, o sea, es preocupante que sabiendo que va a destruir puestos de trabajo, que estas medidas van a tener un impacto económico, los gobernantes españoles las apoyen y las apoyan además con entusiasmo. Es preocupante, pero no sorprendente porque desde hace mucho tiempo los gobernantes españoles no gobiernan por el bien de sus gobernados. Luego, por otro lado, se alegan motivos medioambientales, pero se obvia el pequeñísimo detalle de que los coches eléctricos también contaminan y de hecho que su impacto medioambiental, sus consecuencias medioambientales, la contaminación derivada de su uso, está lejos de resolverse. Por ejemplo, hay un problema grande con el reciclaje de las baterías del litio y una vez el coche deja de utilizarse. Por tanto, lo que vemos es a gobernantes entregándolo todo a una entelequia que, por supuesto, está muy lejos de ser real, de ser tangible y, bueno, imponiéndose de nuevo. Una de las características de las peculiaridades de nuestra época es que los cambios no se producen de abajo hacia arriba, que es como deberían producirse naturalmente, sino que se imponen desde arriba. Y son las élites las que van transformando la sociedad, las que van haciendo la sociedad a su medida y no en un proceso más natural, que sería el del pueblo, los gobernados, los que van eligiendo a las élites que ellos quieren y van encauzando o decidiendo el rumbo que toma la historia. Beatriz Talegón. Yo creo que, de momento, hoy ha salido la noticia, pero creo que tenemos que estudiarlo con detalle porque, de momento, lo que queda supuestamente prohibido es la producción, la construcción de coches diésel y gasolina a partir de 2035. Queda por saber qué pasará con los que ahora mismo o en 2034 se compran un coche diésel o gasolina. O sea, tenemos que tener claro que quien compre un coche, quien lo tenga ahora y le pueda durar, pues en casa, por ejemplo, los coches nos duran 20 años, por lo menos. No se ha prohibido, de momento, el hecho de que la gente pueda circular con ello. Ahora bien, queda por ver qué medidas tienen en la manga para desincentivar. Y lo que está bastante claro es que si lo que pretenden es que cambiemos un coche por otro, a día de hoy, desde luego, los precios de los coches eléctricos están desorbitados. Las facilidades para cargar los coches eléctricos, ya me contaréis dónde están y también otra cuestión muy importante, a ver si es que ahora resulta que la luz la regalan, porque se está poniendo la luz también interesante como para pensar en lo que nos podría costar la factura de cargar los vehículos si esto sigue el camino que lleva. Por eso, yo creo que tenemos que ir esperando. Sí, es verdad, el Parlamento Europeo ha dicho que sí, aunque muy ajustado. Y la instalación. Y la instalación, que si todas las viviendas, todas las comunidades de vecinos, la mayoría empieza a tener coche eléctrico y hay que instalar una capacidad energética suficiente en el edificio para que toda por la noche, todos los vecinos puedan cargar su coche, yo creo que no sale muy a cuenta, precisamente. Si os acordáis, había una normativa, yo me acuerdo, hace mucho tiempo en Bruselas, donde se establecía que todos los edificios que se construyeran a partir de no sé qué año, tenían que tener placas solares y garantizar que eran sostenibles. Bueno, pues aquí en España, vamos, el cumplimiento de esa normativa brilla por su ausencia. O sea, me refiero que no es que yo quiera alentar a que esto se incumpla, sino que lo que se va a prohibir de momento es la producción. Ya veremos, ya veremos de aquí a 2035 qué panorama tenemos, porque la cosa puede cambiar, tenemos una guerra ahora mismo, una precariedad a nivel de acceso a energías, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que vamos a cogerlo un poco con pinzas. Quieren imponer esto a las bravas, pero creo que les queda mucho camino por recorrer y que lo que deben hacer es promover esto en positivo, que realmente beneficie. Y de momento no beneficia, la vista está que no beneficia, al consumidor me refiero. Bueno, pues sí, saludamos ya, si te parece, a Las Hoffman, el experto en automovilidad eléctrica. Hola, buenas. Sí, interesante lo que se ha oído. Hay muchos temas a debatir aquí, por supuesto. Primero, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 2035 dentro de los 12 años y estamos hablando de venta nueva. No estamos hablando de que toda la flota va a estar sustituida cuando llegamos al 2035. Por lo tanto, tenemos todavía unos 10, 15 años hasta que la flota completa de vehículos en España va a estar cambiado a vehículos eléctricos. Por lo tanto, tenemos todavía 20, 30 años para adaptar nuestra red eléctrica a las necesidades que tiene el coche eléctrico. Por cierto, hay algunas, pero no son ni tan graves ni tan difíciles de superar como se típicamente va indicando. Luego se habla del reciclaje y la contaminación, por ejemplo, de las baterías de litio. Y es cierto, cualquier vehículo, sea eléctrico o de cualquier otro tipo, tiene una serie de contaminaciones o contamina de cierta forma. Sin embargo, todos los estudios del mundo indican que un vehículo, cuando haya conducido entre 25 y 75.000 kilómetros, ya iguala la contaminación de un vehículo de combustión. Y a partir de ahí es todo a beneficio del vehículo eléctrico. Y cualquier vehículo que producimos hoy en día tiene un alcance en su vida total mucho mayor a incluso los 75, que son los datos más negativos en ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que es necesario que veamos este cambio hacia una movilidad eléctrica. Y con esta normativa de 2035, lo que hace la Unión Europea es marcar una pauta, una hoja de ruta que los países, los productores de vehículos deberíamos seguir porque requiere un cambio fundamental en la sociedad, en la producción, el servicio, la recarga y el uso del vehículo. Señor Hoffman, estamos viendo en la parte derecha de la pantalla, en concreto, a José Manuel Berzal y a Nacho Castillo, un taxista, un representante también del sector de las VTC. En unos instantes se sumarán a esta mesa porque recordemos otro de los temas de hoy, la alternativa, la manifestación del sector del taxi, que consideran que con la liberalización, el modelo de liberalización que está intentando impulsar la Comunidad de Madrid, pues van a tener unas condiciones aún más precarias. Vamos a debatir en profundidad sobre ese tema. Pero antes, volviendo con usted, señor Hoffman, ¿hasta qué punto, como decía Julio Llorente, se está haciendo una revolución o implantar algo de arriba a abajo en vez de de abajo a arriba? Desde las élites globalistas, en este caso, como puede ser la Unión Europea, se está intentando implantar a los ciudadanos algo que a corto plazo ni a medio plazo hay condiciones suficientes y que, sobre todo, a quien menos va a beneficiar es al ciudadano de a pie, aquel que no puede sufragar un coste de comprar un coche eléctrico, de cada día recargarlo en su casa porque la comunidad de vecinos no lo puede hacer, del tiempo que tarda en recargarse, etc. Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas. Estamos hablando de un cambio de aquí a 12 años. Hace 12 años no existían apenas los coches eléctricos. Los primeros salieron justamente en ese momento. Por lo tanto, estamos a mitad de ese viaje y los coches eléctricos están abaratándose cada año. Hoy en día tenemos coches por 25 o 30 mil euros que hacen cosas que hace 5 años necesitabas gastarte 80 o 100 mil euros en un coche eléctrico para hacer. Entonces, esto es una tendencia que va a seguir así. Tomamos, además, en cuenta el coste total de la vida de un coche. Entonces, igualan muchísimo más porque el coste de adquisición, aunque pueda ser alto, el uso y el mantenimiento de los vehículos eléctricos es mucho más económico que el uso de un coche de combustión o incluso un híbrido enchufable. Sí, señor Hoffman. Hablaba usted antes de los datos acerca de la contaminación y es cierto que cita que quedan 12 años todavía para que se implanten estas medidas un poquito más autoritarias, un poquito más extremas. Pero realmente, ¿podemos realmente predecir que de aquí a 12 años esos costes de fabricación se van a reducir suficientemente? ¿Que el impacto medioambiental realmente se va a reducir? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, los minerales necesarios, los metales necesarios para la tecnología, principalmente electrónica, de este tipo de coches, con lo que supone en traslado, con lo que supone de explorar geológicamente territorios, yacimientos como son los africanos, puede suponer un impacto mucho mayor que el hecho de continuar con gasolina, con diésel, intentando que los motores sean más eficientes? No, no es un impacto más alto. Justamente estaba hablando de los 25.000 a 75.000 kilómetros para igualar la contaminación. La realidad es que hoy en día tenemos cada año 300.000 muertes prematuras en la Unión Europea solamente por causa del aire que respiramos. 300.000 cada año. Una quinta parte de esa contaminación viene del transporte terrestre. Y eso es lo que se está intentando mejorar con esta medida. Es cierto, hay retos a superar con la extracción de minerales, pero esos minerales luego se pueden reutilizar. En cambio, los combustibles que se extraen para luego quemarse, esos no se pueden reutilizar, no tienen ningún tipo de reciclaje posible. Por supuesto hay retos y por supuesto no es 100% limpio, pero es muchísimo más limpio que seguir quemando combustibles en los coches de combustión que tenemos hoy en día. ¿Puedo abordar precisamente la situación de ese reciclaje del litio, por ejemplo, que se requiere para las baterías? Actualmente se recicla poco porque la grandísima mayoría de los coches eléctricos que se han producido están todavía en circulación. Digamos que no hay apenas litio para reciclar, pero las baterías se pueden reutilizar después de su vida útil, que su vida útil, por cierto, pueden ser 10, 15, 20 años en un coche cuando haya vivido o servido en el coche. Luego se pueden utilizarse en baterías estacionales donde no se necesita la misma densidad energética, pero fundamentalmente en una batería todos los minerales siguen ahí y siguen poder accederse para reciclarse en un futuro para otros usos o para reciclarse. De hecho, hay muchos productores que lo prefieren antes que tener minerales nuevos porque ya tienen la materia prima directamente ahí y solamente hay que extraerlo. Sí, buenas noches, señor Hoffman. Un placer saludarle. Yo le quería preguntar, usted hablaba del mantenimiento. Tenemos una idea muy vaga de que el cambio en los patrones de fabricación de los coches va a crear, o sea, va a necesitar de una inversión enorme y también parece que va a suponer pérdida de puestos de trabajo. Le quería preguntar si ustedes tienen contabilizado lo que va a suponer también abaratar, como dicen sus propias palabras, el mantenimiento. ¿Qué inversión van a tener empresas de mantenimiento y qué puestos de trabajo de menos va a causar este cambio de paradigma en el mantenimiento de los coches? Es correcto que esto requiere un cambio fundamental del negocio, sobre todo para los concesionarios que viven tanto de la venta de los vehículos, pero también de su mantenimiento. Los vehículos eléctricos requieren alrededor y aproximadamente un 60% menos de mantenimiento si hablamos del coste. Eso, por supuesto, es un reto para los concesionarios, pero lo que hace falta hacer es entonces cambiar esos puestos de trabajo que se van a no necesitar ahí hacia otras cosas que necesitamos aquí. Por ejemplo, España es uno de los grandes productores de vehículos de Europa y deberíamos enfocarnos en producir el vehículo de mañana, los vehículos eléctricos, y utilizar ahí la capacidad que tenemos, el conocimiento que tenemos aquí en España para producir los vehículos en vez de anclarnos en un modelo de negocio que tarde o temprano va a quedarse más obsoleto. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Un placer.